Hola buscadores incansables de la verdad, hoy toca hablar sobre los pasos de la meditación trascendental. Para quien no me conoce, mi nombre es Noemi, soy la autora de una saga que se llama En busca de un nuevo camino. Y hoy quiero hablar de lo importante que es meditar. Quizás tú seas una persona que medita en tu casa, tienes un lugar, un espacio o en la naturaleza, buscas esos momentos donde tienes que encontrarte contigo mismo que es a través de la meditación. Simplemente, estando en un estado de oración, con ojos cerrados, con respiraciones suaves, ya se está haciendo meditación. Pero lo que yo quiero hablar hoy es más profundo. Yo quiero explicar los pasos de la meditación trascendental. Toda persona que realiza alguna actividad oriental, como es el yoga, como es el tai chi, bueno el tai chi no hace tanta meditación, pero si el chi kung, que el tai chi deriva del chi kung, toda persona que hace meditación sabe que cuanto más tiempo está meditando, mayor es el nivel de profundidad que realiza. En una meditación se necesitan más o menos 20 minutos para quedar en blanco. Y hay personas que necesitan mucho tiempo de práctica para lograr aquietar los pensamientos. Porque ¿qué sucede? La mente constantemente tiene un fluir de pensamientos y aquietarlos lleva su tiempo. No es imposible, pero lleva su tiempo. Entonces, para la meditación trascendental, lo primero es, bueno, para cualquier persona que medita, lo primero que hay que hacer es respiración, una respiración especial. ¿Qué significa? La inspiración y la exhalación deben ser cada vez más larga. Más larga. Es decir, inspirar de manera abdominal, llevando, empujando el diafragma hacia abajo, aumentando el volumen del abdomen para que la capacidad toráxica se pueda ampliar y los pulmones puedan recibir más cantidad de oxígeno. Entonces, en primer lugar, realizar una respiración amplia. Hay personas que empezarán inspirando en cinco y exhalando en cinco. Y hay quienes ya con el tiempo avanzan y más y más y más. Y se puede llegar a inspirar en minutos, bueno, y más, y más. No tiene límites. Entonces, lo primero es la respiración. ¿Por qué? Porque cuando se hace una respiración suave y lenta, se va pasando a un estado llamado alfa, que es un estado de vibración que es mucho más sereno que el estado en que estamos todo el tiempo, el estado Z, ¿no? Pero luego, cuanto más pasa el tiempo y más se adentran en esa respiración, los decibeles van bajando. ¿Qué significa? La sangre va cada vez más lenta y el cerebro va perdiendo temperatura porque el cerebro, en la vida cotidiana, con lo que nos estamos moviendo y demás, y más si hacemos deporte, se calienta porque la velocidad de la sangre es mayor. Pero al meditar se relaja, entonces el cerebro baja sus decibeles y los pensamientos empiezan a disminuir. En una meditación trascendental hay que llegar a ver un punto blanco o una pantalla blanca donde no haya pensamientos. Pero bueno, si tú meditas 20 minutos, 30 minutos y en ese tiempo, al relajar tus pensamientos, has podido encontrarle la solución a algo porque el alma, los chispazos del alma suceden cuando uno baja los decibeles o en los momentos en que uno está ocupado en otra cosa es cuando realmente el alma puede introducirse, ¿no? Entre el control que tiene el inconsciente y esos pensamientos que tenemos todo el día y todos los seres humanos. Pero si tú logras hacer una meditación guiada, porque generalmente la meditación trascendental es guiada, porque nadie se va a poner a hacer meditación solo, bueno, puede ser que sí, pero surgen un montón de dudas, suceden un montón de manifestaciones y situaciones que se necesita tener a alguien que guíe y que cubra todas esas dudas y preguntas que existen, ¿no? Entonces, primer paso, la respiración. Y el segundo paso, ¿cuál es? La concentración, que es cuando entonces hemos dominado los pensamientos y uno puede concentrarse. En el caso, como dije antes, de solucionar algún problema, ahí es como que hay más facilidad para encontrar la respuesta. Y en una meditación trascendental, llegar al blanco. Porque cuando uno llega, en esos más o menos 20 minutos, media hora, a ver todo blanco, a no tener pensamientos, es cuando se conecta nuestra alma con la creación. No se olviden que la creación es energía. La energía vibra en una frecuencia mucho más... A ver, si yo tendría que explicarlo, sería la frecuencia de la creación es así. Nosotros estamos así. Subidas y bajadas constantes. Cuanto más bajamos los decibeles, la vibración nuestra va siendo cada vez más lenta, más lenta, más lenta. Y si llegamos a la vibración de la creación, lo que sucede es que nos conectamos con el todo. Y cuando nos conectamos con el todo, adquirimos los conocimientos que necesitamos de acuerdo al periodo de evolución que estamos viviendo y la resolución de las cosas que necesitemos en su momento. El tercer paso, cuando ya una persona lleva mucho tiempo haciendo meditación trascendental. Yo soy instructora de Chikún y he trabajado estando hasta una hora y una hora y media meditando, de recordar que estuve en otro lugar, que estuve con otras personas, pero no saber quién, pero volver en un estado de éxtasis, de placer, de tranquilidad... Es espectacular. Para el que lo quiera practicar, es espectacular. En el tercer paso, es cuando la persona se da cuenta de que tiene poderes. Que todos los seres humanos tenemos poderes. Pero cuando se hace un entrenamiento constante de meditación, suceden cosas. Suceden cosas no solamente en el momento de la meditación, a posteriori. Entonces es cuando la persona reconoce que tiene poderes. Pero cuando se llega al cuarto paso, que es el de la transmutación, es entre el de los poderes psíquicos y el de la transmutación, cuando ahí aparece el resolver los impedimentos, los... A ver, lo tenía escrito aquí. Es cuando la dificultad, es el momento en que uno tiene que transmutar. Es decir, resolver la dificultad. Cuando la persona resuelve esa situación que está viviendo y transmuta, transmuta. Yo estuve hablando de los colores ayer y dije que el color violeta era el color que se utilizaba en la meditación o en cualquier momento para transmutar. Transmutar que es cambiar totalmente una situación. Todo esto lo hablo en mi primer libro en busca de un nuevo camino. Y ahora les voy a leer muy poquitito algo que dice. Si los pensamientos y las acciones son acordes a los sentimientos, podrán desbloquear los nudos energéticos. Nudos energéticos son las situaciones que tenemos que resolver, ¿no? Logrando que la energía fluya libremente y además los órganos del cuerpo físico van a funcionar mejor. Porque la energía, cuando hay un problema, cuando hay un problema emocional, cuando uno está nervioso, cuando uno tiene miedo, cuando hay un conflicto, Esa energía. Y esa energía afecta a los órganos del cuerpo. Y luego viene la enfermedad. No siempre viene la enfermedad, pero la enfermedad nace a través de un desorden emocional. Entonces, meditar es excelente porque es la manera de encontrarse uno a sí mismo, adentrarse dentro del ser, resolver esa dificultad y luego tener salud física, emocional y espiritual. Entonces, en el adiestramiento de esta técnica tendrán que vencer, como dije antes, primero la dificultad. Luego descubrirán que tienen poderes psíquicos. La mente se volverá más coherente para al final lograr el verdadero proceso alquímico personal. Escuchen bien. El proceso alquímico personal donde los poderes surgen de adentro hacia afuera, que es la transmutación. Se habla mucho, se habló mucho, hay muchos libros y hay, la persona que quiera, hay mucha información de los alquimistas que han existido siempre, antiguamente, que dedicaban una vida entera a transmutar el oro en, perdón, a transmutar el metal en oro. Pero, ¿pero qué sucedía con todos esos grandes alquimistas y muchos religiosos? Veo muchas preguntas por todos lados, ahora contesto, eh. Porque estoy en Facebook y en Instagram. El alquimista, los alquimistas, hay muchos libros, de hecho yo tengo un libro gordo así por aquí, eh. Y muchos religiosos. Cuando llegaban a lograr que el metal se transformara en oro, que era un trabajo de toda la vida, lo que descubrían es que la mayor transformación que lograban era personal. Porque era tanta la dedicación, tanto el esfuerzo, tanto el enfoque, que lo que ellos lograban era la transformación y transmutar algo es pasar un elemento al otro. Entonces, cuando las personas constantemente estamos venciendo dificultades, crecemos, evolucionamos y transmutamos mucho más rápido. A ver, acá hay una pregunta en Facebook que generalmente son todas en Instagram que dice, me encanta meditar. Así empezó mi despertar, por supuesto. Y después dice, a mí me despertaban, Georgina, a las 3 de la mañana y me hablaban por mi nombre y me pedían que meditara. Yo, en ese momento, no sabía y empecé a meditar y formé mi primer grupo, uy, qué interesante, formé mi primer grupo de meditación. Así fue como empezó esta maravillosa aventura de meditar. A ver, Georgina, somos energía, energía, que es nuestra alma, que está dentro de un cuerpo físico, que también es energía. Lo que pasa es que el cuerpo físico es la materia más burda dentro de todas las dimensiones que hay. El cuerpo físico es la más burda y es la que necesitamos para crecer, porque el ser humano crece a través del dolor, a través de la experiencia, a través de la superación de obstáculos. Y eso es algo que no se nos ha enseñado de la manera real que es, porque si desde pequeñitos a los niños yo que escribí y quiero dedicarme a abrir la mente de los padres y de las personas índigo para que entiendan lo que es la vida. Esto no se nos ha enseñado de esta manera, no se nos ha enseñado que necesitamos en la vida tener obstáculos y al superarlos nos transformamos, crecemos, adquirimos habilidades. No se nos ha enseñado esto, se nos ha enseñado lo opuesto, que hay que buscar siempre el bien, que si haces el bien. O sea, bueno, no voy a hablar de eso, no se nos han enseñado la totalidad, no nos han enseñado para que podamos comprender la vida. La vida es dual, existe todo de manera dual, pero si uno comprende que la dualidad es parte de la vida, uno ya no sufriría las muertes como se sufren, porque hay un sentimiento de posesión tremendo con las personas que queremos. Que el sentimiento es perfecto, pero si supiesen todos que esos seres, nuestros padres, nuestros hijos, los seres que mueren, siguen teniendo vida y nos podemos seguir conectando. A ti te despertaban a las 3 de la mañana y ve a saber quién era que te despertaba, Georgina. Es muy, muy, muy factible que haya sido un ser que o en esta vida o en otra tuvo una relación contigo, porque seguimos manteniendo todas esas relaciones. A ver aquí si hay algo, no sé si te respondí, si te aclaré algo, si te dije, pero a ver, tenía miedo, pero aún así lo hice. Dice, al principio ponía meditación de YouTube y después empezó la canalización y actualmente estoy estudiando en línea en una escuela acerca de la meditación yoga Krishna. Vale, vale, vale. A ver, tú, Georgina, eres canalizadora. A diferencia de una persona que no tiene o no nace con esa capacidad, tú estás vivenciando y lo pasas por tu propia persona, entonces es diferente a una persona que por ahí es más racional y que todo esto le da mucho miedo, o por el contrario, muy religiosa, donde todo lo que se aleja de lo que te dice la institución, mejor no entrar. Justamente lo que tenemos que hacer, Georgina, ¿ves lo que me estás diciendo? Es nosotras, nosotras las que podemos canalizar, las que hemos tenido tantas vivencias, de enseñarle al resto de los seres humanos lo que es la vida, que no es lo que hasta ahora se nos ha contado. Por eso hay tanto dolor, por eso ante un problema la gente lo agranda más y además permiten que se agrande, permiten que se agrande, porque si no se tuviese miedo a la muerte, nadie estaría deteniéndose ante un problema, porque como todos nos vamos a morir, pero luego el morir es volver a nacer en otro plano de conciencia. Y claro, si todo esto no se sabe, los caminos, por eso mi libro se llama En busca de un nuevo camino, porque me la he pasado buscando respuestas y por eso mi tribu se llama Buscadores Incansables de la Verdad, porque me he cansado buscando respuestas a las cosas que me sucedían, pero me di cuenta que la vida es totalmente diferente. A ver aquí, que entraron varias personas, ¿hay alguna pregunta en Instagram? Porque si no, si hay alguna pregunta más, no sé, Georgina, si quieres que te responda algo, gracias, gracias, gracias por tu aportación, porque realmente yo lo que necesito no es estar aquí y hablar solamente como un monólogo, ¿no? Me interesa que haya interacción, porque realmente así puedo ayudar a las personas que al menos, o porque les ha sucedido, bueno, sí, porque les ha sucedido, porque al que no les sucedió nada esto no lo cree, porque les ha sucedido algo en algún momento y lo que se necesita justamente es escuchar sin ideologías, sin adorar a nadie, sin tener gurú, maestros y, bueno, sí, maestros sí, porque todos nos van guiando, pero libres, libres, que nacemos libres y moremos libres, libres. A ver, la vida es maravillosa y con la ayuda de los seres de luz y la canalización nos ayudan a cada instante. Por supuesto que sí, pero lo que quiero que quede claro para que no haya mucha confusión, porque la hay. En otros planos no existe la dualidad como existe aquí. Aquí, en el planeta Tierra, es donde evolucionamos más rápido, porque está la dualidad, ¿vale? Allí no, pero ¿qué pasa? Allí hay conciencia más amplia. Quienes han cometido un error, que los cometemos todos, porque así aprendemos, cuando estamos ahí, con seres más elevados en cuanto a vibración, vemos los errores que tenemos, que hemos cometido y que tenemos que reparar. Por eso volvemos, por eso reencarnamos. Y yo sé que la palabra reencarnar, no sé qué porcentaje de la población, pero dirán, uuuh, porque es así, porque nos ha enseñado que mejor eso no saberlo, porque eso es, y no es así, es una realidad, quien no lo quiera saber en esta vida lo sabrá en la próxima o en la próxima, pero cada uno evoluciona como sea, por eso mi misión es ayudar a los niños que nacen así, para que no los bloqueen y que sus padres abran la mente, por eso el día uno y dos hago una súper promoción, ya lo puse tanto en Facebook como en Instagram de mis cuatro libros, más una consulta por Zoom, porque yo sé que hay muchos padres de niños que tienen muchas dudas, y muchos jóvenes que también me han escrito, casualidad, muchos hombres, pero bueno, hombre o mujer da igual, todos tenemos estas capacidades, que tienen muchas dudas, entonces esta es una súper promoción solo esos dos días, a ver qué me dice Georgina, al meditar recibo la ayuda y agradezco al instante, y el poder ayudar a otras personas, claro, claro, pero ahora me acuerdo de algo que tú comentaste Georgina, que tenías problema con una persona, ¿lo pudiste resolver? contéstame sí o no, que voy a mirar, a leer aquí, aquí me dicen, yo digo que algún día la gente ve la verdad, a ver, a ver, en el planeta Tierra existimos, ¿cuántos? más de 7.500 mil millones de habitantes, hay de todos los niveles, hay almas que son más viejas, hay almas que son más nuevas, las almas que somos más viejas, venimos más con todo este conocimiento, y ni hablar los niños que están naciendo hoy, porque las cosas que dicen muchos niños es increíble, porque yo me acuerdo mis vidas pasadas porque me hicieron una técnica, pero ahora los niños se acuerdan de manera natural y lo cuentan con 3 o 4 años, que ya lo hemos hablado por aquí con más de una persona, tú y yo quedaremos un día para una sesión, bueno, si tienes a alguien que le interesan los libros, aprovecha, porque el 1 y el 2 es todo junto, 64 euros los 4 libros más una sesión, se pueden juntar entre 2 personas, tú ya tienes mis libros, bueno, vale Georgina, estoy para eso, vale, me alegro por ti y me alegro por mí, porque yo, lo digo siempre, me dediqué a la actividad física deportiva, he sido bailarina, me ha fascinado bailar, además me conectaba e incorporaban en mí bailarines como la danza del fuego, que fue una danza que nunca la pude enseñar a mis alumnos porque no la podía enseñar, y no entendía por qué no la podía enseñar si era la danza más maravillosa, y después cuando entré a estudiar todo esto descubrí, usan mi cuerpo, o sea, incorporan, yo me siento en las nubes, termino de bailar y no sé lo que hice, y la gente llorando y aplaudiendo, pero por qué, porque me conectaba con otros seres, cuando lo supe, dije ahora entiendo por qué, nunca la pude enseñar, me enojaba conmigo misma, digo, pero como la danza que más me gusta, que es la danza ritual del fuego, no la puedo enseñar, bueno, yo me dediqué a la danza y a educación física, que es lo que he estudiado, y esto era investigación, yo quería saber por qué era diferente a los demás, además, por qué quiero trabajar con los niños, porque yo sufrí, me sentí desplazada, me sentí rara, la gente me decía que era muy complicada, porque yo le buscaba la causa a todo, le daba vuelta, y al final termino siendo abuela dándome cuenta que todo esto, para qué era, para hoy volcarlo, para hoy ayudar, entonces, que me digas Georgina que es una gran ayuda, no sabes lo que es para mí, esto me recuerda cuando mis nenas de 4 años venían a hacer ballet, y las mamás se preocupaban, porque no les salían los pasos y demás, y yo después las veía bailar en un escenario, y era tal la emoción que me daba de ver esas cositas chiquititas, todo lo que podían hacer con su cuerpo, y yo lloraba, bueno, esa misma emoción siento ahora pudiendo ayudar a quien sea, a quien sea, hay que despertar, hay que salir del gran sueño, porque es así, a ver, tú y el fuego fuisteis uno, mira, esto no tendría por qué contarlo, porque es una historia mía, pero es que ha sido muy, muy notorio en mi vida, yo bailé la danza del fuego en escenarios 4 veces, la última vez que cuando dejé de bailar, que tenía 44, no, sí, 44 años, en el 80, en el 1998, y yo daba vuelta por el aire, saltaba, bueno, me era una locura, y terminaba de bailar y me sentía súper, y cuando la quería enseñar, me paraba delante de mis alumnas, no me salía nada, pero nada, y yo decía, pero, ¿cómo es posible? Claro, pero cuando estudié ciencias psicofísicas, he visto a compañeras mías incorporar a Van Gogh, una que pintaba, incorporó a Van Gogh, fue algo impresionante, como en segundos, hizo cuadros, réplicas de Van Gogh, vi a una concertista, sí, concertista de piano, tocar incorporada tangos, y ella dijo, en mi vida he tocado un tango, pero estaba incorporada, o sea, que yo, no solo lo he vivido yo, sino que estudiando, lo he visto con otras personas, y lo tengo no claro, clarísimo, así que bueno, gracias Jordina por participar, que yo ahora tengo en 3 minutos una meditación, porque yo sigo estudiando, sigo aprendiendo, hasta mi última expiración, y en 4 minutos tengo un trabajo que hacer, gracias a todos, gracias por los que han entrado aquí, no creo que haya ninguna pregunta, mañana, o sea, ayer hablé de los colores, y mañana voy a hablar, hoy de la meditación, que era bastante profundo, y mañana voy a hablar de la música, y la importancia en la música, porque ayer dije, todo en el universo es luz y color, que tengan un día espléndido, que si están mal, mediten, se van a la cama, empiezan a hacer respiraciones profundas, y algún día más adelante voy a explicar las respiraciones, porque cuando una persona está nerviosa, se habrán dado cuenta que la respiración es corta, ya voy a explicar bien la respiración, porque cuando uno se pone a hacer meditación, si está lleno de energía oscura, no entra la respiración, no pueden hacer una respiración profunda, la respiración es, y tienen necesidad de largar, entonces un día voy a dar una clase de respiración para que aprendan cómo nivelar de acuerdo al estado de ánimo, porque no siempre se puede inspirar y exhalar en el mismo tiempo, todo se puede resolver. Gracias a los que han participado en Facebook y aquí en Instagram, y mañana a la misma hora, seguimos. Adiós. 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 Adiós.